Esta es la historia de un hombre al que su mejor amiga le robó la novia No puedo comprender y me cuesta creer que tú, mi amiga, tú, ibas a enloquecer Sabías que la amaba, que ella era mi locura, y ella era mía, 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 solo mía Trampa, tú me hiciste trampa, y yo creía que eras tú, mi amiga del alma Quemé mis manos por ti, y ahora me toca sufrir, sin darme cuenta que ahí, en tu maldita trampa Amiga traidora, tú no ríes, tú no lloras, desgarraste ya mi alma Eres fría, silenciosa, calculadora Amiga traidora, no hace falta que tú ahora quieras explicar lo inexplicable En este amor, ya está hecho el daño Amiga traidora Sinceramente yo, quiero morirme ahora, sabiendo de que tú, mi amiga la traidora Se queda con los besos, de labios que eran míos, tan míos, 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 solo míos Trampa, tú me hiciste trampa, yo creía que eras tú, mi amiga del alma Quemé mis manos por ti, y ahora me toca sufrir, sin darme cuenta que ahí, en tu maldita trampa Amiga traidora, tú no ríes, tú no lloras, desgarraste ya mi alma Tu alma eres fría, silenciosa, calculadora Amiga traidora, no hace falta que tú ahora quieras explicar lo inexplicable en este amor Ya está hecho el daño Amiga traidora Amiga traidora Música ¡Suscríbete!